Una madre y su hijo salvaron sus vidas de milagro después de perder el control de su camioneta y salirse del camino en el periférico Pablo García y Montilla a la altura del entronque del siglo XXI. Afortunadamente todo quedó en un susto y el vehículo estuvo a punto de caer una zanja, fue sacado de la maleza por una grúa.